Carajo estaba, te lo pregunto, ¿en qué parte de la cancha? ¿En qué parte? ¿Dónde tengo que estar? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde es? ¿Dónde tengo que estar? En el palco no tenés que estar. Tenías que estar acá abajo, pidiendo que no nos caguen con gases lacrimógenos ni a tiros. ¡Tres mil detrás no se podía vender ninguna! ¡No tenés cara, Gabriel! Tenés que adelantar las elecciones y andarte. No estás a la altura de las circunstancias. ¡Me cagaron a palo y soy socia! ¡Me cagaron a palo! ¿Por qué no estabas en la tribuna sintiéndote que te morías? ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Qué es esto? Hola. El día de hoy estaba planificado hacer un video acerca de Messi y sus palabras sobre que este sería su último mundial, pero ha pasado algo mucho más importante. Y creo que sería una falta de respeto no conversarlo con ustedes, sobre todo porque este no es un tema de un país, ¿saben? No es que pase únicamente en Argentina, creo que puede pasar en cualquier país, especialmente en Latinoamérica. Y no me digan que no es así porque ya lo hemos vivido, lo hemos visto, han pasado cosas muy similares e incluso episodios que mucha gente preferiría no recordar. El gran problema con esto es que cuando sucede, se deja ahí. Se habla del tema, se llora, especialmente se piden responsables. Porque sí, hay responsables y son muchos. Pero luego el tiempo pasa y se olvida hasta que esperamos al momento en el que vuelva a pasar. Y cuando vuelve a pasar, se vuelve a entrar en el mismo círculo. Se vuelve a hablar del tema, se vuelve a olvidar y así infinitamente por décadas. Y esa noche, lamentablemente, le tocó ser víctima al señor Carlos Lolo Regueiro, que había ido a ver un partido de su equipo y tristemente no regresó a su casa, por culpa de otras personas. Ya de por sí me parece una falta de respeto que la fecha en Argentina continúe y se sigan jugando partidos con todo lo que ha pasado. Porque en eso sí, muchos dirigentes son expertos. En esconder lo malo, dejarlo pasar por agua tibia y hacer como que no pasó nada y seguir adelante. Lamentablemente, no hay mucho más que nosotros podamos hacer, más allá de comunicarlo y más allá de intentar dejar un mensaje. Ya no solamente para los hinchas, porque siempre está esta mala costumbre de echarle la culpa a los hinchas de todo lo que pasa en el fútbol. Que sí, han habido incidentes donde los hinchas, especialmente las barras bravas, son los principales responsables de la violencia, pero no siempre son ellos. Hay otros momentos, como lo que pasó en el partido entre gimnasia y boca anoche, donde el hincha, y lamentablemente a veces son hinchas inocentes que simplemente quieren ir a ver un partido para apoyar a su equipo, para pasar una noche bonita, un fin de semana en familia, terminan convirtiéndose en víctimas. Pueden levantarse tranquilamente un día que van a ver a su equipo, y esa mañana no se pueden imaginar que tal vez sea la última. Y el incidente en el partido entre gimnasia y boca tuvo más de un responsable, desde la propia organización, la venta de entradas, y sobre todo la policía. Los hechos fueron así, se había realizado la venta de entradas para un partido importante entre gimnasia y boca. Partido relevante para gimnasia, porque era contra uno de los equipos más grandes, se esperaba gran afluencia de gente, gran venta de entradas, y como va a venir más gente se necesita más seguridad, o sea, más policías. Lo que se suele hacer en estos casos en Argentina, y en prácticamente todos los países de Sudamérica, es que fuera de los estadios se intenta organizar un montón de vías de entrada, seguramente lo han visto. Tal vez cuando juegan sus elecciones, o cuando juegan algún clásico, se cierran calles, hay colas enormes, ves a policías pasando con caballos incluso, para intentar controlar a la gente y que todo esté bien. Sin embargo, hay momentos donde este control, más que control, se convierte en represión, y esto lo hemos vivido también en Perú. Policías que con muy poca empatía, y con mucha prepotencia, se comportan con los hinchas como si fueran ganado, como si fueran simplemente unos animalitos que tienen que controlar, imaginándose que para ellos todos los hinchas son barras bravas, son gente que solamente va ahí para hacer tumulto, para hacer escándalo, cuando en realidad no. Hay muchos hinchas, y sinceramente creo que son la mayoría, que son personas que simplemente quieren ir a pasar un buen día viendo un partido. Sin embargo, siempre se comete el error de que a todos los tratan como si fueran barras bravas. Se siente en el ambiente cada vez que suceden estos partidos importantes, donde van los equipos que mueven mucho público, que en cualquier momento puede pasar algo, en cualquier momento puede aparecer una chispita que va a explotar todo. Y los policías siempre están dispuestos y listos para aplicar toda la fuerza necesaria, sobre todo cuando se habla de hinchas. Yo he escuchado de casos de personas que van con sus familias al estadio, padres, madres, hijos, y terminan llevándose palazos de la policía, porque se ven envueltos a veces en el tumulto. En las afueras del estadio de gimnasia, lo que se vivió fue algo así. Cuando va tanta gente a ver un partido, se tiene que tener mucho más control, y se suele desordenar todo mucho más. Porque todo el mundo quiere entrar, todo el mundo tiene que hacer colas, a veces la gente no va temprano y tienen que entrar rápido, el partido está por empezar, todos se desesperan, tienen miedo de al final no entrar al estadio, y quedarse afuera con sus entradas en la mano, y hay muchísimos casos en muchos países, de gente que se queda afuera de los estadios con su entrada en la mano, porque al final no les dejaron pasar, la cola nunca avanzó, las puertas se cerraron, y ese temor de haber gastado tu dinero en vano en entradas, hace que se genere cierto descontrol. Bueno, cuando quise entrar al estadio, se me cerraron las puertas en la cara, y la policía empezaron a reprimir con las balas de goma, agradezco que me pude meter en la platea, y ahí bueno, yo me calmié un poco, pero el problema seguía estando afuera, después como cuando empezaron a tirar los gases, venía la gente con los ojos rojos, tosiendo todo, y ahí empezó el control adentro. ¿Qué? ¿Qué estás afuera? ¡No! En casos como estos, el presidente de gimnasia, que es Gabriel Pelegrino, le ha echado toda la culpa a la policía, y toda la culpa a la seguridad, y también al ministro de seguridad bonaerense, Sergio Berni, que llegó dos horas después. Claro, lavándose las manos él, y lavándose las manos también al club, cuando ellos son los organizadores. Dicen que la policía afuera, fue la que se encargó de, no dejar entrar más gente, que ya no se venden más entradas, y él dijo una y otra vez, que no ha habido sobreventa. ¿Qué significa esto? Que, a veces, se venden más entradas, de la capacidad real de un estadio, para ganar más dinero, y a esas personas, que tienen entradas sobrevendidas, no se les deja entrar, y solamente entran los que llegan más temprano. Aquí él ha dicho que esto no ha pasado, pero claro, solamente es su palabra. Pero la sobreventa, y también la reventa de entradas, suele ser uno de los factores, que causan este tipo de cosas. Aún así, no justifica para nada, la manera en la que reacciona la policía. El partido, en el minuto 8, se tuvo que cancelar, porque se empezó a ver, en las cámaras de televisión, que estaba ingresando, gas lacrimógeno, hasta la propia cancha. En un inicio, los narradores y los periodistas, pensaron que se trataba, de cualquier otra cosa, pero cuando vieron que los futbolistas, los árbitros, estaban empezando a llorar, estaban empezando a taparse la cara, y todos corriendo de vuelta, para los vestuarios, se dieron cuenta que, estaba pasando algo fuera. Entre el desorden, la desorganización, el descontrol, la policía suele reaccionar, de una manera que es, con violencia. Y obviamente, un partido de fútbol, no es la excepción. En una de estas vías de acceso, para intentar entrar al estadio, hubieron incidentes, hubo pelea, entre la policía, y un grupo de hinchas, el control, se perdió en su totalidad, y cuando se pierde el control, y la capacidad de respuesta, es desmesurada, ocurren tragedias. Hubo gente golpeada, hubo gente que se tuvo que ir a la clínica, después al hospital, un niño de 7 años, quedó muy afectado de sus ojos, y dicen que pudo haber quedado ciego, por culpa de los gases lacrimógenos, y la gente terminó metiéndose, adentro del campo de juego, de la misma cancha, para protegerse de toda la violencia. Desesperados, asustados, hay gente ahí, que ya no va a querer volver a un estadio, en su vida, y seguramente con toda la razón del mundo, porque luego, pasa la tragedia, llegamos al día siguiente, y es cuando toca hacer control de daño, salen todos los dirigentes, a sacar todos sus comunicados, ahí uno tras otro, lamentando mucho la pérdida, diciendo que están destruidos, y que acompañan a la familia, a todos los afectados en su dolor, y ya está, y cierran el comunicado, y a pensar en el siguiente partido, a pensar en la siguiente fecha, y ahí no pasó nada, no hay responsables, nadie pierde su trabajo, y siguen como si nada después. Como dicen, preparándose ya para el siguiente bardo, a ver cuándo sucede, y a ver a quién le toca, porque le puede tocar a cualquiera, en cualquier país, en cualquier estadio, y cualquier día. Como que parecen no darse cuenta, que este tipo de cosas, parece que no les importa, pero dejan la imagen, del propio fútbol argentino, de los propios clubes, de la organización, por los suelos, y la manera en cómo lo manejan después, solamente hace que la gente pierda más confianza en ellos. O sea, más confianza de la poquita que ya hay, porque también siendo sinceros, Argentina, Sudamérica en general, son países en donde la gente, ya no sabe en quién confiar, los delincuentes te pueden hacer daño, los policías te pueden hacer daño, las autoridades te pueden hacer daño, ya no sabes dónde esconderte. Lamentablemente, luego de que todo pasa, lo único que podemos hacer, es intentar dejar algo, dejar un mensaje que la gente recuerde, dejarle un mensaje a los hinchas, que tienen que ir con muchísimo cuidado, que no los culpo, incluso si no quieren ir a los estadios, faltaría menos. Y que sí, los hinchas han sido culpables, de muchos incidentes terribles, pero también, los que manejan el juego, los que son los dueños de la pelota, han sido igual de culpables, en muchos otros casos, como el caso de anoche. Eso tampoco se tiene que olvidar, y no pensar, que porque sucedió en Argentina, que puede estar lejos de tu país, no puede pasar en el tuyo, porque si te pones a buscar, en el historial, te aseguro que encontrarás, un incidente como este, e incluso, incidentes peores. Mira lo que pasó en México, este mismo año, mira lo que pasa en Perú, creer que es problema de uno, es ignorar, un problema más grande. Gracias. 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 Gracias.